Acabamos de terminar la Asamblea General de Autocontrol, que es el órgano de gobierno de la asociación, agrupa a los 600 socios que cuenta en este momento la asociación. Se ha rendido gestión del año pasado, se han aprobado cuentas, se han cubierto vacantes en la junta directiva, en los órganos directivos, se han elegido miembros del jurado. Las cosas habituales que corresponden a la Asamblea General de Autocontrol. En este año estamos muy contentos porque nos ha acompañado la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que quiero recordar es la autoridad audiovisual y ahora se ha añadido la competencia de que va a ser la autoridad también sobre los influencers audiovisuales. También nos ha acompañado la Secretaría General de Consumo. Por recordar, en su agenda hay muchos temas que nos afectan. En general, el consumo es el órgano transversal que controla la publicidad, en la medida en que pueda haber infracciones de la ley de competencias real, publicidad engañosa, etc. Pero también lleva la agenda de juego, la agenda de juguetes, la agenda de medio ambiente, la agenda de alimentos y publicidad de alimentos dirigida a la infancia. Por tanto, son dos representantes del gobierno con los que necesariamente la industria publicitaria tiene que interlocutar y con los que el órgano de autorregulación tiene establecida relación de colaboración. En el informe de gestión hemos examinado también las más importantes novedades que hemos tenido en el último año, por ejemplo, el establecimiento del sistema de resolución de reclamaciones en materia de protección de datos, acordado, reconocido o aprobado por la Agencia de Protección de Datos, que implica que aquellas compañías aleridas, más de 70 en la actualidad a este programa, si reciben una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos por estas materias, la Agencia las enviará a Autocontrol para que intente resolverlas previamente antes de iniciarse un expediente sancionador. Hemos analizado también precisamente el desarrollo de ese nuevo Real Decreto sobre Influencers, es uno de los temas que en este momento preocupa, como uno de los principales retos de cara a los próximos años. Otro reto importante para próximos años es el medio ambiente, sabemos que hay anunciadas ya algunas leyes, hay tres directivas europeas para regular los green claims, la publicidad que utilice, alegaciones ambientales, y otros muchos retos que tenemos en materia de publicidad de alimentos, de juego, de medicamentos, de productos sanitarios, bebidas alcohólicas, bebidas energéticas, bueno, todas las cuestiones que pueden afectar a la regulación y en donde la autorregulación puede jugar un rol como mecanismo, como solución aportada por la industria ante estos retos regulatorios para conseguir que haya una regulación y un control del mismo equilibrado y razonable. ¡Gracias!